...permanentes por parte de diversos grupos representativos con el ánimo de ampliar más tianguis. Entonces hemos manejado la incapacidad que tenemos en este momento para incrementar el número de tianguis que existen en la ciudad. Hay más de 70 tianguis a lo largo y ancho de la extensión territorial en el municipio de Querétaro. Nos parece que es un número considerable y la administración más bien trabaja en el diálogo y en el acuerdo con estos tianguistas para poder mejorar sustancialmente las condiciones a partir de las cuales llevan a cabo esta actividad. En qué consiste este trabajo, en apoyos de diversa índole que tienen esencialmente que ver con la posibilidad de dotarlos de mejor infraestructura tanto en lo personal como en la parte urbana que ocupan con el ánimo de que los tianguis puedan consolidarse. Y por otro lado los mercados públicos, ustedes los conocen, venimos trabajando con ellos también implementando una serie de obras públicas a su interior para mejorar las condiciones en las que se encuentran por lo pronto los baños públicos y bueno también trabajando en el asunto de los estacionamientos en algunos de ellos en particular creo que en fecha próxima tendremos la posibilidad de presentar un proyecto muy ambicioso que estarían desarrollando inversores privados que va a dotar de muchos espacios de estacionamiento al primer cuadro de la ciudad y donde eventualmente también podrá venir un desahogo importante para los estacionamientos que se están solicitando por parte del mercado escobedo. Gracias. Gracias. Gracias.